¿Marilina estás para romper el hielo? O sea, no me queda otra. Así que ya está. La primera pregunta es hoy, esta Marilina de hoy, ¿contra qué te rebelás? Yo creo que la lucha que puedo dar y que me interesa es contra la falta de diversidad sobre todo en el ambiente musical. Y también como con esa falsa idea de diversidad que nos trataron de pintar en este último tiempo, donde las cosas siguen igual y las mismas personas de siempre quieren ser las personas diversas de repente. Me parece que eso es como el último engaño que tuvimos en esta época. Sí, acá está la diversidad. Somos nosotros los mismos tipos de siempre. Ahora somos diversos, ahora somos lo que estaba en los márgenes. Creo que es lo que más necesitamos y es una batalla que es más dura de lo que yo pensaba que iba a ser, pero la voy a dar siempre porque es quien soy también. un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción, caja negra, caja negra. Todo queda registrado en la memoria. ¿Cómo era la pregunta siguiente? Si con los... Pegaste un par de gritos. Si esos par de gritos, digo, en un momento como hicieron su efecto y era eso, justamente si era si veías que cambió o no. La verdad, o sea, el cambio... siempre hay cambios. Me parece que hay cambios que son inevitables también. Sobre todo a la velocidad a la que está yendo todo ahora que es como esta conexión que tenemos con personas en todo el mundo y en todo el país gracias a las redes sociales nos permiten como avanzar más rápido en algunas cuestiones porque estos cambios requieren de unirnos, conectarnos y compartir experiencias. Pero no, no siento que haya cambiado la cosa. Creo que hubo... La pandemia también fue un elemento que retrasó algunas cositas y puso, obviamente, en primer lugar, otras emergencias. Pero ahora que estamos volviendo... Me tiembla la mano. Ahora que estamos volviendo creo que de a poco vamos a retomar esas luchas y a dejar de separarnos tanto porque empezó a pasar eso. Se empezaron a armar grietas en estos espacios de cambio, en estos grupos que estábamos generando todo un motor muy grande hacia adelante. Pero no, para mí... Yo soy una persona pesimista. Me parece que en estos momentos es muy importante serlo porque los cambios no son... Al menos no son de raíz como requieren ser. ¿Por qué sos pesimista? Toda mi vida lo fui... No sé por qué soy pesimista. Supongo que me pasaron muchas cosas y vi... y desde el... Cuando te pasan cosas ves a la gente como es también. Cuando no estás en lugares y situaciones de privilegios conoces a la gente que es querida y amada por todo el mundo y la ves como es porque a vos te tratan como lo que te ven. Entonces, ¿cómo vas a ser optimista? Tengo ciertos optimismos. Creo que nada es una cosa u otra y no me gusta generalizar, obviamente, pero sí, soy pesimista. El mundo es muy duro y la salud mental en estos momentos es muy difícil. Como que la falta de salud mental creo que habla de una buena salud mental en algún punto. Como ¿cómo vas a estar bien mentalmente si el mundo es lo que es? y ¿cómo vas a ser optimista si estás viendo todo lo que pasa? Después quiero retomar ese tema, sobre todo por el disco y preguntarte algunas cosas que me surgen de tu disco nuevo que tienen que ver con yo flasheé para ese lado. Pero después te voy a preguntar. Lo que quería retomando un poco lo anterior es venimos de un palo del rock. El rock siempre se dedicó a revelarse, a gritar verdades. En un momento el rock fue parte del sistema y empezó de alguna manera a estar bastante calmo y quieto y como vos dentro del mismo rock empezaste a gritar esto tiene que cambiar o sea el rock tiene que cambiar tiene que ser otra cosa y eso hizo que muchos del rock se te enojaran también o no. Yo tuve unas situaciones ya a veces hablo con gente y le cuento las situaciones que vivo detrás de escenas son muy violentas. Contéme alguna sin dar nombres. No, que me agarren del brazo y me tironen o sea que me acorralen en un pasillo que me griten con las venas así cuando yo nunca ninguna de estas situaciones se dan además porque vengo charlando con esta persona suceden. De la nada. Sí, de la nada. Que me griten que me griten en la cara y yo tener que quedarme ahí. Gente muchos managers de bandas y algunos artistas también. El que me agarró del brazo fue un artista y me tironeó en frente de mucha gente. ¿Y qué te dice? ¿Qué te gritan? No, no, cosas muy psycho. O sea, uno a Barbie y a mí Barbie Recanati te mandó un saludo nos gritó Barbie tenía su bebé chiquitito además Pepe era muy bebé y nos empezó a gritar que estábamos arruinando la industria musical con el cupo. Lo cual fue raro es como que no podíamos ni siquiera debatirlo porque obvia yo puedo sentarme y debatir. No, no tengo no tengo problemas yo tengo fundamentos pero pero cuando te están gritando y sentís que te pueden pegar que juegan con eso te das cuenta que la otra persona también tiene mucho más miedo que vos. Quizás por eso también me tuve que alejar un tiempito porque me estaba haciendo poronga me estaba haciendo poronga no hay otra palabra perdón después censuran ¿no? Yo voy a tirar muchas. Yo estoy acostumbrada a no pertenecer y a ser rechazada como claramente pero hay situaciones de violencia que no las esperaba y y yo de algún modo fantaseé con que bueno justo llegué a este lugar que nunca pensé que iba a llegar y me pasaron ciertas cosas increíbles y las súper agradezco y las recuerdo mucho cariño y las agradezco muchísimo a quienes me han dado todos esos momentos pero pensé que quizás inocentemente después de eso me iban a abrir sus brazos ¿no? como decir ¡hey! vení como lo hacen con cualquier chabón que aparece en cualquier momento ¿no? que eso lo veo constantemente incluso chabones no hacen el estilo de bueno y no todo lo contrario fue recibir mucho rechazo muchas miradas horribles muchos comentarios feos y situaciones violentas bastantes específicas con nombre y apellido que los voy a tener en mi cabeza por siempre y algún día yo creo que creo en el karma en ese sentido y siento que las cosas después se van a acomodar nunca no quiero que lo digas pero quiero preguntarte si nunca pensas en contarlo pensar en contarlo no porque es una persona esa que es una persona que yo siento que ya solo se está acabando su tumba es como la verdad es que no siento que yo tenga que hacer nada para sumar a esas situaciones gente que no están las últimas ni idea viven de ser lo que siempre fueron y está bien que hagan su vida ahora mucha gente puede pensar por ahí me equivoco y es prejuicio pero la imagen es de alguien que se la recontrabanca que el que grita vos decís será banca y quizás después cuando vuelve te la tenés que bancar y no es fácil ¿no? lo decís que yo que me la rebanco o ellos no, no, no yo creo que das esa imagen de que te la recontrabanca y voy a gritar esto pese a quien le pese hasta a mí mismo aunque me pese a mí mismo pero después hay que bancársela también sí, sí yo no siento que grite yo siento que respondo como que siempre que tuve polémicas en esa época fueron porque yo respondía cosas que decían cuando no tenían la necesidad de agredir ¿no? como las mujeres no tienen talento es como el mensaje que siempre estuvo ¿no? de parte de muchas de estas personas entonces mi respuesta fue a eso como que yo no es que fui y dije oh, ustedes los hombres son una porquería la verdad que no lo que comunicábamos es che, falta un poquitito de diversidad y unos espacios donde pueden entrar un montón de artistas nuevos que quizás le pueden hacer lugar es muy fácil el cupo en realidad y yo además nunca lo milité realmente yo simplemente cuando me preguntaban me parecía que era lógico el cupo es lógico a ver tenés un festival enorme donde tenés bandas que cortan tickets a lo loco y siempre está ese espacio que son las bandas y artistas nuevos que no te cortan tickets y que es un espacio que das y que llega a algunas personas y bla si pones un montón más de artistas ahí que son diversos que tengan porque no hablo solo de mujeres en estos casos cumplís con el cupo no perdés el negocio y estás haciendo un cambio real un cambio real porque es a futuro esto pero viste que lo que te preguntan siempre te preguntan te dicen ahí es bueno pero tienen que llegar por talento no tiene que ver con sexo yo miro esas grillas hablemos de talento primero que es subjetivo el talento primero y segundo va pero no sé no quiero de la de esas pero talento no sobra así que no no es subjetivo te lo pregunto porque muchos te van a poner no es un error yo creo que muchas veces lo que es la situación del rock actual a mí yo no escucho rock de acá actual porque siento que no a mí no me llega a mí no me gusta en general obviamente si me empezás a nombrar digo ah sí para sí pero pero si hay algo que está pasando en el rock actualmente es que si hablamos de talento no tenemos de dónde agarrarnos porque no está pasando nada nuevo ¿entendés? es como todo es algo como un refrito ¿por qué piensas que pasa eso? porque no hay nada de qué hablar ya la gente se la gente está muy interesada en en creo que el rock se envició y se volvió muy vicioso porque se volvió muy el viste los campeones del del pueblo es como uh este es lo más tipo lo amamos te agitamos te bancamos en todas y se volvieron viciosos de repetir eso y sostener ese lugar de campeón eh y y creo que que eso hace que justamente después no te las juegues por otras cosas por experimentar por decir no tenés mucho que decir porque estás en el privilegio absoluto pero eso lo entiendo de los de los que ya están consagrados de los pibes no yo no estoy hablando de ellos mira pero quiénes son los pibes igual no cuántos artistas de rock hay hoy en día bueno pero por eso antes había ahora porque no hay y ahora no hay porque no está el dinero ahí es como no 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 ahora los que estamos ahí creo que somos lo que nos gusta nos gusta y no podemos evitarlo es un estilo que es es nos pertenece por pero ni siquiera por pedirlo o exigirlo es nuestro no 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 ahora estamos en otro momento incluso creo que el momento que estamos viviendo de la música está afectando a todo el resto de los ámbitos musicales porque hay como una obsesión por el resultado de las cosas no es como yo hago esto mientras tiene un resultado si ese resultado no está yo no hago más esto y el norte de los estilos musicales y de la cultura en sí, porque está afectando a todo, está muy marcado por el resultado, por el mercado los estilos van a ir cambiando según cuanto resulte no por otra cosa estamos guiados por un algoritmo por un mercado es un monstruo capitalista que llegó a comerse eso y después están los lugares de resistencia que creo que son lugares más pequeños que siguen apoyando artistas que dicen otra cosa que van a seguir haciendo eso por más que nos genere guita y después todos los artistas que podemos vivir de esto y que seguimos haciéndolo sin importar si no pertenecemos de algún modo a lo que es de la hora como la moda que se volvió muy poco diversa también de nuevo ves que yo milito la diversidad para mí es muy importante tener eso esa diversidad en todo sentido y pensar que ese algoritmo no va a posibilitar que la época de gloria vuelva del rock puede volver yo creo que todo va a volver a medida y todo puede suceder incluso las mujeres dominando no sé las maricas siempre que se pueda capitalizar si se puede capitalizar y se puede hacer guita va a funcionar en esos tamaños pero acá está la otra cuestión ¿por qué tiene que funcionar esos niveles económicos y esos números? como esta obsesión que hay ahí es donde digo que afecta mucho lo que está pasando porque ahora todos tienen esta obsesión por los números y por generar cifras ridículas de guita que no necesariamente hablan de de fracasos si no los tenés como que de repente si no tenés no sé 10.000 likes en una foto uff me está yendo re mal pero tenés 9.000 likes hay 9.000 personas ¿por qué no podemos ver desde otras perspectivas? y lo mismo con la guita hay gente que está de repente llenando un local clásico acá como por ejemplo el Iceto y no no se pueden sentir cómodos con eso porque no es tal otro lugar hace un tiempo esto no pasaba hace un tiempo la gente no consumía música de acá ese es un cambio muy muy importante que se dio ¿cómo es eso? ese cambio se dio hace ya para mí hace 10 años que empezó a suceder y creo que en un festi de Futurock que estaba Louta estaba yo no había artistas internacionales y era una de las primeras veces que pasaba y había 10.000 personas 14.000 personas y me hicieron una nota y yo me acuerdo que estaba re sorprendida y me acuerdo de la sensación sobre todo de decirlo y sorprenderme mientras lo decía no puedo creer que hay un festival con artistas locales que no son tipo Fito los obvios que si sabes que si obvio te cortan esa cantidad de tickets claro te pueden decir festivales hubo siempre pero bueno otros nombres ya muy y se agotó o sea y hay un montón de gente que está yendo a verlos a todos además todos los estilos eso me pareció maravilloso y ahora obviamente eso creció y la gente consume música de acá eso es algo muy positivo que pasó es muy muy bueno no pasaba quiero llevarte a Sunchales pero un poco también esto de repetir la historia ¿no? de que siempre estás respondiendo a un exterior por ahí hostil ¿no? sí ¿cómo era de hostil Sunchales con respecto a una priva como vos en esa adolescencia en esa niñez? la hostilidad fue de no sé fue nacer en un mundo y crecer en un mundo que me decía que yo no existía básicamente como no tener de qué agarrarme y creo que es una historia compartida con todas las las lesbianas les lesbianes de cierta generación también ¿no? esta cosa de no tener noción de qué sos pero sabés que no encajás y sabés que no existís vas avanzando en la vida y de repente te das cuenta que hay una palabra que se adecua a vos y generalmente es agresiva una palabra que después podemos nosotros obviamente adoptamos y la levantamos con bandera tortillera lo que quieras entonces sos un monstruo decís ah prefería no existir quizás ahora soy un monstruo y no conozco a nadie más que le pase esto tengo que ocultarme tengo que generar un alter ego tengo que que avanzar con un caparazón con algo que que aleje las miradas de mí y después entender finalmente mucho más delante que es un término lesbiana empezar a investigar y entender que te podés encontrar con otras lesbianas y cuando te encontrás con otras lesbianas entendés tu historia que es tuya porque todas estas mujeres todas estas lesbianas que lucharon por sus derechos y por el de sus hermanas es tu historia es tuya y que vos podés sumar a que eso siga existiendo es muy importante acceder a tu historia y nosotras como muchas otras identidades como muchos otros grupos de la humanidad que no son hombres cis no tenemos nuestra historia tan al alcance de la mano y es muy necesario te das cuenta cuando no lo tenés de la importancia que tiene para la identidad para el cariño propio para la confianza para visualizarte a futuro Sunchales fue en ese sentido tanino yo no existía y no había nadie como yo yo tenía algo malo y crecí con eso toda la vida yo desde mi primer recuerdo es que me gustó una chica cómo te puede gustar a esa edad a cinco años y recuerdo que no sabía cómo llamarlo ni qué era pero sabía que no lo podía decir entonces yo tuve un secreto desde muy pequeña y mucha presión mucha ansiedad mucha tristeza en la adolescencia cuando entendí que yo era un monstruo yo inicialmente pensé que era puto porque era la única palabra que decía el día que me di cuenta vomité de los nervios y dije soy puto y por mucho tiempo pensé que yo era puto ¿qué edad tenías? 13 años una monja vino a dar clases de educación sexual a mi colegio y y nos mostró con unos ventiladores porque la heterosexualidad estaba mal como los enchufes de los ventiladores de padeo y eso como no funcionan miren ahora funcionan como la pija de la concha y dije y no sé qué alguien dijo ah los putos dijo y yo dije permiso tengo que ir al baño ay mirá soy puto bueno por lo menos no fuiste ventilador no fui ventilador soy ventilador claro soy ventilador soy un tomacorriente y es duro yo ahora lo puedo yo ahora soy grande entonces ya puedo como como analizarlo de una manera y estoy constantemente como tratando de destruir ese personaje que construí para proteger a esta persona que estoy tratando de recordar como era que soy yo y es durísimo tengo momentos muy duros yo soy una persona que pasa por momentos depresivos muy fuertes y no entiende por qué o sea es como ya estoy grande para esto yo es como que digo basta quiero yo ya salí de ese closet ya salí hace un montón de años ¿por qué sigo con esto? por eso peleo por la diversidad creo que todos necesitamos vernos reflejados en lugares y espacios y ver que no que todos existimos a nuestra manera y que podés pensarte de mil maneras y podés tomar algo de un lado podés tomar algo del otro y podés salud mental para todos hay que dejar de de hacerle tanto daño a la a la niñez eso ante todo te saco de un lugar por ahí un poco más agradable con la niñez quiero que me cuentes tu devoción por bandana cuando eras chica no, no había devoción había devoción mi hermana bueno, pero cantaste vos cantaste tu primera canción que elegiste y no fue bandana fue de For Non Blonde Whatsapp y un tema de bandana que no sé cuál es es como el otro día bueno, el otro día cuando Lula dijo esto porque Lula fue la que me hizo todo esto pasa que yo siempre me río de que a ella le gustaban los Hanson entonces ella ahora como que se agarró de algo y dijo ah, vos te gustó bandana para mí no está mal igual que te guste bandana no, no está mal lo festejo pero no era tan fanática bandana era como nunca fui fan de nada en sí pero me encantaba Lourdes apareció Lourdes a mí me flashe como cantaba era como re irreverente y me pareció fantástico empecé a ver gente distinta y como un poco eso siempre me gustaron como las mujeres que eran distintas en público y me gustó esa oscuridad como me gusta me parece como un lindo tipo de mujer además como mucho más interesante mucho más real las mujeres tenemos mucha oscuridad y muchas cosas adentro que me parece súper interesante de ver cuando una lo quiere exponer mucha bronca mucha ira me parece hermoso pero no soy fanática de bandana nunca lo fui las respeto un montón igual me parecen un gran elemento nacional levanto la bandera obvio me interesa ese concepto de la oscuridad porque generalmente no se entra por ahí como siempre se rescatan otras cosas y vos lo pones hasta de una manera hasta positiva en un punto ahí tiene mucha belleza algo que descubrí cuando estaba en esos momentos sobre todo mi adolescencia que fue el momento más oscuro de mi vida donde escribía notas suicidas todas las noches y planificaba como morirme empecé a entrar en un nivel de depresión y de melancolía que nada cuando entré en la melancolía dije esto es bello a la vez empecé a entrar con Radiohead Bjork placebo me acuerdo como que me gustaba mucho en esa época también y me encantaba como esa belleza de estar tan sensible estar tan tan sensible tan cerca de tan dispuesto a morir me parece un momento no quiero obviamente romantizar el suicidio es algo a la gente que le ha pasado de cerca obviamente no quiero nada pero bueno es una realidad y a muchas personas el suicidio nos sirve como un elemento de reafianzar porque estamos acá y porque vamos a seguir es lindo saber que tenés una puerta de salida se termina me voy chau yo siempre el suicidio lo tuve como me trae calma puedo terminar con esto esto no es eterno esto no va a pasar por siempre y el infinito esto se puede terminar puedo matarme o puedo hacer otra vida de repente también puedo destruir mi vida y irme a otro lado y digo ahí empiezo a yo misma a conversar de otras maneras conmigo misma fíjate en el lugar en el que estamos muchas personas y como crecemos yo era adolescente en ese momento que el suicidio es una salida excelente yo tenía una vida hermosa yo tenía una familia divina y vivía en un pueblo hermoso donde no había inseguridad donde no había nada malo a mi alrededor pero yo me quería morir igual ahí te digo para eso de no romantizar el suicidio de que bueno también hay que pedir ayuda hay que pedir ayuda hay que pedir ayuda hay que hablarlo hay que hablarlo yo nunca fui de comunicar nada muy importante eso respecto es un debate re grande igual el de dar el del suicidio la muerte y la decisión sobre tu propia muerte creo que el problema es sobre todo cuando se da en gente joven muy joven que realmente no tiene una proyección y un entendimiento de que las cosas van a cambiar que la vida cambia muchísimo en esos momentos desde donde hay que estar más alerta a las señales de la gente que está en ese nivel de depresión yo no lo hablaba obvio pero bueno no sé cómo llegué ahí a ese tema Sunchales igual un saludo a la gente de Sunchales bueno igual te reconocieron que sos ciudadana ilustre yo amo volver a Sunchales me encanta mi vuelo estoy muy feliz ¿te reconocieron? sí soy ciudadana ilustre es muy loco si lo ves muy loco me fui y volví diciendo ciudadana ilustre hay una frase que me gustó mucho cuando te vi decir que te enterabas cuando venía el circo porque desaparecían los perros cosas de pueblo no claro estaban esos circos que van con las vías del tren se van de pueblo a pueblo y tenían en esa época estamos hablando hace 20 años atrás y tenían claro tenían todos los animales todos desnutridos leones elefantes todos muy mal estado jabolas muy chicas todo un horror pero bueno siempre estaba el circo que venía y todos íbamos con el colegio una locura esas carpas que se prendían fuego en un segundo era un desastre todo muy hoy es inimaginable hoy es inimaginable siento que debe seguir existiendo en algunos lugares pero bueno ya no pasa más y claro nos dábamos cuenta que había llegado el circo porque desaparecían los perros del pueblo los de la calle que están todo el tiempo dando vueltas se los daban de comer a los leones y era real o sea hace poco lo había comentado en una nota y me escribieron varias personas de otros pueblos que también efectivamente pasaba eso era algo re común salían en un auto a buscar perros y muy muy de pueblo no sé si acá seguro también debe haber basado de algún modo pero sí en los circos en los que eran los mismos que recorrían igual al icon urbano ponerle también era el mito escuchá ahí te quería preguntar sobre bueno tu hermana viene para acá empieza como bueno Córdoba toda esa carrera más artística que después termina desembocando en Buenos Aires y de alguna manera también calculo que te abre la puerta y digo es una referencia constante creo en vos como cualquier hermana sí 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 obvio que no pero bueno la pregunta hoy es qué significa tu hermana para vos hoy a la marina de hoy se lo pregunto uff qué difícil porque quiero ser super quiero hacerla llorar con esta respuesta pero mi hermana es como una madre o sea siempre fue muy maternal conmigo una hermana mayor muy presente muy cuidadosa conmigo y me abrió muchas puertas de mi familia una de ellas con la música que no es un tema fácil sobre todo en esa época donde no había ejemplos de gente y menos mujeres y menos hermanas que se dediquen a la música y les vaya bien ella fue la primera en decidirse a hacer eso en Córdoba y después se fue a Buenos Aires que yo ya estaba viviendo ahí es además la persona que me dio sobrinos que no es tema menor porque yo no pienso en tener hijos y todo lo que yo deje el día que me vaya va a ser para ellos o sea ese tipo de amor también de de confianza en estas dos personas que acaban de aparecer en el mundo y son una copia de ella porque son ese amor tan amplio que que tiene Lula Lula quienes la conocen saben que es una persona que hasta lo que no tiene lo da es muy querida y es muy talentosa una persona muy distinta a mí disfruta del ser del centro de atención y es de esas personas que lo hace bien como que se pone y alegra la gente es Lula ella agarra la guitarra toca yo quiero ya que deje de amamantar así vuelve a escabear y volvemos a salir de joda porque es además Brenda y ella son salir de joda con ellas es increíble siempre se pierde algo siempre dejan algo un celular se pierde siempre de algún lado no se echan no por violencia sino porque ya es demasiado te descontrolan todo hermoso seguirlas la verdad que una de las mejores cosas que me pasaron fue tener una hermana como Lula es a la primera persona a la que le comento además que soy lesbiana a los 15 años a los 21 recién le dije a mis papás esa es la confianza ¿qué fue lo que te dijo ella? imagino que no, no mi hermana la respuesta fue pasa que yo venía como te digo muy deprimida de verdad mi familia pensaban que me había pasado algo del tipo que habían abusado de mí o algo por el estilo yo me cerré completamente era una persona muy sociable y de repente me ataba el pelo muy estaba muy triste muy encerrada muy sola todo el tiempo entonces me preguntaban qué me pasaba yo no respondía no quería hablar con nadie lloraba se me veía que había llorado que estaba mal y un día decido decirle pues no daba más estábamos almorzando en la casa de mi abuela Potota que hace poco falleció y Lula me vio muy mal como que estaba por llorar en la mesa y me agarra Lula habrá tenido que decir ocho años y me saca a caminar estuvimos dos horas caminando yo tratando de decir algo estaba como llorando yo dale dale decime y nos sentamos enfrente del almacén del Ronda que es en Sunchales que está y justo en Alem en la misma calle de mi abuela Potota y estuve mucho tiempo me abrazó me abrazó y le digo me gustan las chicas le dije y lloré lloré y Lula me dice era eso viste como sabía como no importa como no es grave ay que pesada viste como si bueno nunca nadie me transmitió tanta calma y tranquilidad como eso como no es importante esto como ya fue no le cuento a nadie si querés le contamos a la Lucy me dice la Lucy la amiga de ella le contamos a la Lucy también dejá de joder viste como hermoso cuando te venís para acá bueno tenés hoy a la marina de hoy la rockstar digo no sé trabajaste en un kiosco tuviste una carrera cosas que no sé como que parecen muy lejanas ¿no? sí re fue pintando bueno yo con esta cuestión de querer matarme y todo esto que me va a preguntar muchas cosas ahora después de esta nota yo nunca me proyecté entonces yo fui haciendo porque bueno vamos hagamos qué sé yo entonces yo nunca nada de todo esto lo visualicé nunca me imaginé ni siquiera que me vaya bien en la música porque nunca pensé que iba no porque me iba a matar y no iba a llegar a los 30 de repente no porque no lo vi no estaba no existe no hay un futuro para mí no vi a nadie hacerlo entonces no existe y de repente me empezaron a pasar cosas pero claro paso a paso vas haciendo un montón de situaciones como que va pintando trabajar en el kiosco de un amigo casi por un año ahí en Florida trabajé también como de ay no me salga la palabra estas chicas que están en eventos ¿promotoras? no promotoras sino como más académicos como de repente un congreso de cardiólogos y vos estás ahí como ayudando con toda la cosa la sala la cosita ah ok en eventos en eventos sí tiene un nombre y hay todo un negocio de eso de mujeres que como que te alquilan mujeres no sé cómo se dice y todo un ambiente muy difícil muy duro y empecé a hacer eso mi hermana lo hacía también para ganarse unos pesos yo había estudiado publicidad dirección de arte ya me había recibido y sabía que no me iba a dedicar a eso y hacía música pero no sentía que yo podía hacerlo pero lo hacía yo me doy cuenta que quería hacer música y que podía hacerlo cuando ya había sacado tres discos hace no mucho y un día en un evento así de un congreso de cardiología estaba yo en una sala que tenía que cerrar las puertas apagar las luces prender el proyector como que se yo toda esa cuestión me senté y había una pantalla enorme y un montón de cardiólogos mirando eso y había un corazón abierto todo un asco era un asco un horror y yo miré eso así me sentaba y los veía todos como yo decía me quiero sentir así respecto a algo como me encantaría que hago de verdad con estos zapatos estaba como vestida re de mujer además como de ni idea estaba re paqui y y me acuerdo de mirar el techo como esos en un hotel recaro que se yo y dije yo siento eso con algo con la música y ya saqué discos tengo una banda bueno voy a hacer esto me parece le voy a meter y seguí haciendo lo mismo o sea no tuve que trabajar así laburitos laburitos y después en un momento empecé a dar clases de producción vocal porque no tengo no tengo estudios de música ni tengo técnica ni nada entonces lo que hacía era agarrar temas de los alumnos y los trabajábamos y era re divertido los grababa y nada y eso y después empezó a suceder me empezaron a pasar cosas me empezaron a bancar como que empecé a tener un público empecé a pertenecer a un grupo de gente que venía y me decía wow yo gracias a vos flasheo y quiero tocar la guitarra ahora ah buenísimo como que loco yo nunca pertenecía a nada y de repente soy como medio como el motivo por el cual toda esta gente se junta es muy loco eso te salvó no sé que me salvó no sé si estoy salvada todavía tengo unos momentos no si yo te digo no no sé yo tengo ahora estoy en un momento tranca pero vengo de un entro salgo lo que me salva es mi familia y mis amigues y la vida cotidiana es lo que me hace sentir como que vale la pena las cosas pequeñas las cosas de todos los días hacerte el cafecito a la mañana cuando llueve y estoy en mi casa cuando conozco a alguien que me gusta esas cosas me mantienen en vida el resto no es tan importante bueno nombraste cosas muy importantes muy importantes pero se suele ver otras cosas como importantes bueno me parece que cuando descubrís que está ahí está ahí es donde amarrás sí quiero ir digo obviamente tuviste una banda le fue bárbaro después como solista empezaste a romper no solamente digo en cuanto a hacer buena música que mucha gente esto la convoca sino después de tener esto la voz retomo lo del principio la da fuerte y tuviste varios hitos en esos que movieron un poco la vispero y quería recordarlos y volver a transitarlos con vos si vos tuvieras que elegir te lo dijo te lo dijo vos ¿cuáles son esos hitos? ¿sabes que me gustaría igual escuchar cuáles son porque para mí son algunos y siempre es que yo creo que ese es el problema yo te voy a decir algo que para vos no lo son pero para el resto sí yo creo que el Gardel no sé si para vos significó algo pero para el resto movió un montón de estructura eso sí, sí, sí el Gardel fue muy importante es verdad a mí me pasa que lo puedo yo estoy muy agradecida con que me hayan dado ese premio de nuevo nunca me soñé ahí jamás hasta ese mismo día yo no había preparado nada porque pensé que no iba a ganar estaban denominadas gente de mucha trayectoria y no sé estaban babasónicos estaban babasónicos y dije no, ni empiezo no voy a ganar y gané y dije algo que sostengo que es que ese premio tiene valor siempre y cuando se sostenga en el tiempo ese tipo de cambios se lo den a alguien nuevo se lo den a alguien distinto y no es ni ahí por desmerecer a las dos personas a que se llevaron los siguientes dos Gardeles que sucedieron para nada es desmerecerlos pero también estuvieron nominados en esos dos Gardeles de oro dos artistas jóvenes actuales increíbles que son súper contundentes y no lo ganaron y ahí sentí que un poco le bajó un poco el precio a mi Gardel la verdad es medio duro no es contra contra los Gardel para nada yo estoy de nuevo muy agradecida con todo pero pero los cambios se dan y siguen sucediendo no es que suceden una sola vez y listo ya estamos una vez cumplimos con algo y ya está se lo siguen dando entre ellos es como dale son artistas increíbles sí obvio no se lo estás dando a cualquiera nadie lo cuestiona pero tenés una nueva generación que está generando un cambio rotundo real vos y Nati Peluso dos años que sacan dos discos claves además real y hacen cosas contundentes y la gente responde en todos los rangos etarios dos artistas que no son específicos de un estilo sino que son súper amplios que hacen modernizan ciertos estilos hacen algo increíble son incuestionables no se los das les baja el precio el mío es como que yo ahí ya digo bueno listo sí quizás 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 quisieron ser medio políticamente correctos al final tenía razón la gente quizás yo me lo merecía eso sí obvio soy una buena artista saqué un disco que fue en un momento clave fue importante fue relevante sí pero de nuevo si las cosas no se continúan para mí es seguir desconectándonos de las nuevas generaciones es desconectar nuestra historia de las nuevas generaciones algunos se preguntan por qué las nuevas generaciones no conocen a no sé Mercedes Sosa al flaco a un montón de artistas previos incluso o incluso no tan anteriores es eso porque las otras generaciones no están abriendo el juego tampoco a todo lo nuevo que está pasando que no te digo que lo hagas con todos porque entiendo que deben tener sus reservas con varios está bien son cosas nuevas son distintas es difícil detenerlo a mí me cuestan detener algunas cosas pero pero mientras no hagas eso mientras no le abras el juego y sí ya se van a olvidar de vos y de todo lo que habla de que es ser que es nuestra historia y los Gardel es un gran lugar y un gran espacio para eso muchos me dicen le das mucha importancia a estos premios a mí los premios me dan igual pero el Gardel tiene ese momento hermoso en el que junta artistas distintos generacionalmente distintos en estilos y los hace conocer y cantar temas que son nuestros o temas actuales o temas anteriores digo y hay que hacerlo formar parte de todo esto para que las cosas sucedan y no bueno si seguimos así la historia se va a perder es tristísimo que pase eso ahora te pregunto yo a vos ¿cuál es un hito? ¿cuál es qué? un hito para vos bueno el Teatro Flores fue como yo requerir al Teatro Flores porque es como bueno para el rock es un es un castillo fantástico de mucha oscuridad que bueno de repente porque han pasado cosas ahí pero bueno cosas también increíbles y y lo llenamos de pibas que normalmente digo lo que hablábamos un poco por arriba era como que antes era como nosotras íbamos y acompañamos al novio o lo que sea y no nos podíamos meter en el pogo y que ser toda la boludez y ahora no estaban en tetas gritando saltando pidiendo por el aborto legal tipo re político no importa ya está es nuestro son nuestras batallas es nuestro artista son nuestras luchas es nuestro premio acaba de pasarlo del carden de oro una pequeña anécdota yo justo antes de salir a tocar lo del ay pobre la gente del Teatro Flores yo no los conozco a todos yo no sé muy mal la memoria pero vos entras al camarín que es muy chiquito y tiene un pasillo en una parte donde tiene todas las caras de papo y un montón de otros artistas como clásicos del blues del rock mis respetos a todos ellos todo eso pero es como un pasillo oscuro que termina en un lugar súper oscuro donde no hay luz entonces es básicamente sos una mujer caminando en un pasillo con muchos chabones medio que te están mirando medio la peor pesadilla básicamente sería ni una mujer entonces en un momento nos estábamos riendo tomando algo y yo me subí una sillita y siempre que soy la que me armabardo agarré un fibrón y dije le voy a hacer una pija en la boca a este tipo a uno y estoy por hacerlo y entran dos de Flores que los traen che Maru te querían agradecer por y yo estaba como por dibujarle una pija a uno y nada pinto bueno así arrancamos fue así Flores era como al final esto es nuestro que bueno te preguntas que la dibujaste no no la dibujaste justo te digo ni llegaron a ver lo que iba a hacer pero estaba cerca de la boca así que uno puede imaginar que feo eso después uno cuestiona bueno es un chiste pero fue un momento lindo porque no fue mío fue compartido y eso fue lo lindo a mí no me gusta el momento mío me trae mucha ansiedad no me gusta que me miren tanto pero sentí que no era mío es un momento que es nuestro y así lo vivimos fíjate que para acá hay muchas cosas todavía sigue siendo todo que que fue icónica tu foto digo hubo rockeros que han hecho un montón de cosas y tu foto con un saco y nada más es como que hizo un quilombo tremendo eso lo pensaste que te voy a hacer para hacer quilombo en realidad pasó creo que a mí fue un festival Futurock gracias Futurock por tanto la verdad no sé si puedo si a ver que Futurock me ha dado mucho espacio mucho cariño y fue un festival Futurock yo tenía todo el traje blanco y estaba con mis vestuaristas que eran Airene y Papi que les mando un saludo y habíamos planeado ese traje que se yo y yo tenía algo abajo y en un momento era como lo mirábamos y decíamos le digo chicas salgo sin eso si total ya fue si se me corre se verá un poco que se yo y salí y claro a veces uno no sabe el impacto que puede tener todo eso y terminé demostrando un punto de algún modo como ni siquiera cuando no sexualizás los senos femeninos femeninos no no se puede o sea no podemos y yo no estaba tipo se veía acá tanto además bueno entonces no pudo aparecer la foto en ningún lado y habían hecho justo unas notas de Filo News creo había sacado algo también con todas las fotos de chabones en cuero y que la mía no la podían poner y fue como muy es para para analizar nuestros cuerpos son como algo que tienen tienen pecado encima viste impreso el pecado voy a a tu disco nuevo que le dijiste un nombre muy particular es Mojigata Mojigata ¿por qué? me encanta la palabra me encantó me parece conceptualmente hermosa Mojigata como una agresión medio de pueblo o sea que me enteré que es medio más del interior el Mojigata yo pensaba que era más hacia las mujeres como que no se divierten y que no salen son medio Mojigata son medio quedadas para adentro me gustaba porque yo siento que de algún modo vengo de eso para no llamar la atención para no molestar para que no me vean para que qué sé yo más allá de que siempre fui súper rebelde y súper lo que sea es como un punto final a todo eso es tipo ahora yo me hago cargo de todo esto soy ya soy una mujer independiente soy una mujer que se la juega que lo va a hacer que toma las riendas de su vida y de su carrera y me gustó el chistecito con la tapa de más que es un cuerpo masculino tapándose los 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 pezones me parecía un lindo punto final a una época con un disco que es bastante irreverente en algunos aspectos tranca igual tampoco es que hago punk pero digo algunas cositas vos lo escuchaste gracias por acercarte a escucharlo no lo pude escuchar con vos pero bueno por ahí quería como tuve la chance de escucharlo hay varias cosas como que quería recorrer con vos y preguntarte una es el sonido es como un aire fresco en virtud de bueno de guitarras de muchas capas y mucho sonido mucho laburo de mezcla y un y quizás de una época también digo es como una reversión de una época en un sentido o no sí 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 me pasó que siempre me decía me dijeron bueno vos sos la la jefa del rock la reina del rock y toda esta cuestión del rock dije pero yo nunca quise hacer rock intencionalmente voy a hacer por primera vez un disco intencionalmente de rock ¿en qué me baso? me basé en discos de los noventas que fueron claves para mí todos de mujeres en general hay un tema que la ref es clarísima que es Fiona Apple hay otro que es Cheryl Crow con su disco Cheryl Crow que para mí es el mejor disco de los noventas y así ¿por qué hice eso? porque claro en el momento de decir saco un disco que es de rock y es inevitablemente rock y lo voy a modernizar y lo tengo que producir yo y para producirlo necesito un elemento de ayuda que es como basarme en algún tipo de producción que yo pueda realizar como bien esto lo conozco voy a hacer un tema más o menos por acá perfecto lo fui llevando y después todas las capas que mencionas también se basa mucho en el tipo de producción que yo hago que compongo directamente produciendo donde me gusta meter de repente vocecitas a mí me gusta meter capitas de cositas que hago con la voz personajes violas que quiero hacer un punto de verdad que te dije de tema salud mental la sensación cuando escuchaba y tantas voces y tan distintas hasta voces de hombres haces en un momento digo las voces que tiene en la cabeza Marilina totalmente como la neurosis de gente que viene hablando ¿no? total re neurosis sí afuera neurosis no es de fine es más estoy tan obsesionadora con la neurosis ahora que descubrí como el término que le hago tests de neurosis a todo el mundo para saber qué tan mal estoy yo y nadie me llega a los talones suena para compararte sí como pensé que todos iban a estar cerca de mi número nadie me puede ganar y sí fue jugar en mi casa sin ningún objeto para mí la música es eso además es un juego es jugar es lo que hacía de chica si empecé jugando con la música era un juguete mi abuela potota gracias a quien sea nos dio eso mi hermana y a mí era un salón de juegos en su casa un cuartito chiquito donde había juguetes y había un piano y ese era nuestro juguete como el resto y es lo único que me mantiene como conectada con esa niña con esa persona que trato de rescatar constantemente que me hace bien y que me hace sentir en paz que es lo y en equilibrio que es lo que más busco más que la felicidad más que entonces nada cuando compongo juego experimento no busco un resultado no busco que sea el hit no busco que suene de una manera juego entonces empecé a jugar y aparecieron estas voces apareció esta manera de producir digo me voy a producir yo perfecto digo sin un coproductor sin más allá que le mando un saludo también a Juan Pucho que estuvo bancándome tanto una paciencia esa persona que solo él podría cuestión que al tener que tomar decisiones respecto a todas las cosas que iba a hacer empecé a jugar y empecé a hacer las cosas a misma manera qué sé yo a hacer solos a misma manera bueno pero hay una exigencia también en ese juego y hay una seriedad también en la búsqueda de eso sí soy de Virgo también soy de Virgo y muy de Virgo y nada y quiero que las cosas salgan bien porque yo sé que si salen mal después a mí me hace mal entonces es también un cuidado que hago de mí para mí como venir acá por ejemplo me puso muy nerviosa ¿se te pasó? sí un poquito estoy un poquito temblorosa en alguna parte porque es mi peor pesadilla esto de verdad no por vos hablar con una persona donde se habla solo de mí primera pesadilla primer punto segundo cámaras filmándome gente que lo va a ver y además vos como entrevistador sos muy intimidante porque vos dejas a la gente hablar entonces no hago nada ¿sabes que hace poco vi una entrevista de Tita Merelo con Carrizo? mira bueno amo esa entrevista la vine escuchando porque bueno es uno de mis referentes Carrizo bueno Carrizo dejaba hablar pero Tita le dice vos descansas vos descansas uno viene acá como se psicoanaliza gratis y vos descansas 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 y encima te ven y encima te ven y gratis gratis y si hay una frase que decís al pasar que me pareció muy interesante que no buscas la felicidad sino el equilibrio si es una buena definición para también ser feliz en un punto totalmente porque la felicidad es como circunstancial sucede a veces que se yo y para estar permeable a eso creo que hay que estar en equilibrio estar tranca como solo así sucede yo viví mucho tiempo y vivo constantemente tratando de evitar esto como si el centro fuera la tranquilidad la tristeza y la felicidad los dos extremos yo estoy haciendo esto todo el tiempo medio esto y eso genera que nunca sepas en realidad donde es muy importante el centro no sé explicarlo mucho más allá de eso el equilibrio y la constancia un lugar a donde volver mientras más te mantienes en ese lugar más fácil es reconocer cuándo estás ahí como cuándo estás más centrado cuándo estás más en armonía si estás todo el tiempo dando vueltas ya te ni idea a veces estás triste y es todo confuso es muy importante eso porque nos ha metido este imposible de la felicidad como algo constante no existe si te pasa disfrutalo pero no el disco también recorre otro de los sentimientos el tema del poder del amor un poco en el momento hablás un poco de eso y te permitís también varios estados de ánimo ¿no? sí porque el primer tema dice es poderoso tu amor sí ahí me estoy hablando a mí pero me parecía medio goma decir es poderoso mi amor el primer tema es como la conclusión del disco que lo puse al principio que es todo el proceso por el cual pasé en esa crisis que tuve en la cual compongo esto y termino entendiendo eso que es como yo voy a ser tan feliz o estar tan sana mentalmente en cuanto yo también me predispongo a quererme y a más que nada a cuidarme como que me tengo que tratar constantemente como una dualidad en la cual hay un niño y un adulto y mi adulto ha sido muy 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 malo con mi niña interior así que cuando empecé a ver los efectos de cuidarme y quererme de respetarme de darme los tiempos conocerme entendí que era poderoso eso porque cambia todo pero es muy difícil hacerlo constantemente sobre todo cuando venís de una vida de hacer todo lo contrario pero sí habla de eso ¿ves? paso por ese tema después paso por el tema vivo pensando en ayer que es mi tema favorito bueno los dos primeros son mis favoritos donde hablo de de la neurosis básicamente y ahí aparecen las voces amo mi disco estoy muy contenta con mi disco no me va a traer malos momentos bueno los videos también le pusiste mucho laburo sobre todo en lo que expresan y en ese juego también en ese tema que estás con una señora con una adulta mayor jugando y de alguna manera fue muy especial también ese video ¿no? sí sí justo venía de también en este tiempo murieron dos de mis abuelos había muerto mi abuelo Omar Omar Bertoldi y fui con mi hermana fuimos un día así hicimos un chale queda como a seis horas en auto fuimos volvimos en el día estaba aniquilada y al día siguiente tenía la filmación del primer video que era este cosa mía y llegué y yo no lloro en frente de nadie no lloro es más y abracé a todo el mundo y lloré y pedí disculpas muchas disculpas y siento que también estas dos muertes de mis abuelos fueron medio claves en ciertos momentos porque me están ablandando y es lo que más necesito como ¿qué pasa que no puedo llorar? como que me dan ganas de reírme en realidad en momentos tristes la cosa del humor como como una respuesta el escudo que tenemos para mí es como la comunidad LGBTIQ más tenemos como respuesta un muy buen sentido del humor para todo del nivel de trauma que manejamos pero que bueno que agradezcas que te ablande o sea como que lo agradeces lo agradezco es porque además me doy cuenta cada vez que lloro de lo lindo que es llorar en realidad porque después te sentís sedado es como que te inyecten en no sé qué alguna droga de esas es sanador y no llorar es muy feo porque te sentís ganas de llorar pero te lo traes es un nudo que te lo traes y para mí que se acumula y no trae cosas buenas y te voy a sacar de porque no agradezco tu sinceridad porque no digo que fuiste a fondo en todas las respuestas te voy a sacar temas más agradables como TikTok por ejemplo hay dos cosas que sentí que perdí con tu cuenta que es uno los TikTok y otro es la cosa que buscas por ML pero bueno hay una parte muy lúdica de Ventulla de un lado de todo el tiempo buscar eso y reírte de eso que de hecho te has una cuenta de memes ahora va de virales sí, sí, sí coco con dulce de leche con DDL sí, eso habla un poco de no solo que me gusta mucho el humor a mí me gustaba mucho Vine que era era de Twitter eso que era increíble eran 6 segundos de cosas increíbles además el humor me gusta consumo mucho humor mucho yankee la verdad Saturday Night Live Tina Fey es te la amo o sea Steree Rock es la mi serie favorita bueno acá Capuzotto también Capuzotto me gustaba mucho después lo dejé de ver pero por ni idea pero Capuzotto saborido bueno cha 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 ver cha cha ya cuando era chica y cuando llegaba el hada llegaba el hada que te mandaba a dormir yo era muy chica en ese momento era fantástico bueno Juana Molina Juana increíble Vine era increíble porque ¿qué pasaba? era como por primera vez humor hecho por gente anónima que quizás tenía un chiste un Vine que se hacía viral y ya como era un chiste de alguien que nunca increíble y TikTok volvió porque Vine tuvo todo un tema legal unas cuestiones medio feas se cerró y parecía que no iba a volver más ese estilo de humor volvió con TikTok que tiene de todo pero también tiene esa parte de humor que es increíble es fantástica y de nuevo el anonimato y yo tengo todo eso por un lado y después por otro lado soy una persona que busca mucho el orden de las cosas que le gustan como necesito carpetitas y poner entonces ordeno las cosas ordeno en ML las cosas que veo y que busco y que me parecen curiosas bueno lo comparto empecé a compartir los TikToks empecé a compartir lo de ML y consejos de cómo buscar porque me gusta comprar cosas vintage soy medio de las cosas usadas me gustan más me gusta más ese plan es un superpoder es un superpoder encontrar cosas baratas y muy buenas exactamente de hecho hacías eso si y es hermoso mostrarle mira la silla que me compré fue una ganga como se lo saqué de la mano no gasté nada no gasté nada no sí sí eso fue algo lindo es lindo compartir esas cosas es lindo compartir humor porque lo que te devuelve la gente es mucho cariño siempre entonces es lindo risas bueno ahora viene una presentación grosa una fecha muy grosa quiero preguntarle a la Marilina que sube enojada a esos lugares porque no le gusta pero bueno vas a tener como un lugar de o sea si Flora te pareció grande esto es diez veces no no lo publiqué y me arrepentí tanto todo el mundo que trabaja conmigo sabe que yo dije nunca más es la última vez que hago esto y ni siquiera o sea lo acabas de publicar nada más hacemos Luna Park qué sé yo yo nunca soñé de nuevo con ningún escenario en particular pero Luna me parece como la joya de Porteña o sea fin no hay nada nada o sea nada se le compara ningún teatro es Luna Park fin pasaron cosas epiquísimas ahí me encanta ese lugar y dije bueno me voy a mandar a hacerlo y cuando empecé a ver todo lo que implica un lugar tan grande y una fecha tan grande dije nunca más o sea yo después de esto prefiero hacer cinco fechas en un lugar seguidas en la misma noche incluso que hacer un lugar tan grande con todo lo que implica los costos de repente decís ah si me va mal tipo me va o sea está todo tengo que vender mi gato los muebles DML al precio que son bueno pero pero no ahora de repente estoy bien porque bueno vi que se vende bien entonces la verdad le digo la verdad porque sería re duro también tuve pesadillas con eso puede pasar y además presentar este disco que para mí significa al fin haberme hecho cargo como enteramente de mi de mi sonido de todo elegí la tapa es una foto de Fendrómena que aconsejo ir a su Instagram a ver porque es alta artista alta artista de acá vi esa foto y dije esto me gusta esto me gusta mojigata salió lo encuadré se lo mandé le dije te puedo comprar esta foto se puede usar si 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 siento que me estoy haciendo cargo al fin y hablando de los videos ahora viene uno que incluso creo que cuando sale esto ya va a haber salido en el cual también estoy empezando a apoderarme un poco más de mi imagen y de lo que quiero contar yo hasta este entonces me costaba un poco como hacer videos más lésbicos porque sentía que estaba como a disposición más de la visión masculina que me cuesta viste como masculina cis y heterosexual no y dije basta ya está soy lesbiana estoy haciendo esto estoy acá tengo este lugar voy a hacerlo fin entonces cada vez vamos más deep y entramos en un video que para mí es mi fantasía una gran fantasía y voy a seguir así como tratando de estar sobre todo encima de todo ¿y pensás que vas a subir enojada? o ya no es muy probable pues es lo que me da el impulso a subir ¿pero qué te enoja? no sé que me enoja pero subo enojada de verdad me enojo me enojo estoy así como y subo bueno esa vez la de que tenía el saco y se me vien las tetas pasaron un montón de cosas cuestiones técnicas que me enojaron más yo incluso dije al micrófono hace poco subieron un video dije que necesitaba ir a terapia porque estaba muy mal dije no 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 estoy mal estoy mal y la gente bueno tranca Maru te queremos no pasa nada no escuchá que estoy mal la gente me estaba como diciendo che no llores está bien tranca como pará no no es que es mucho la mirada de la gente me cuesta yo después de esta nota voy a tener que sentarme meditar un poco porque me no puedo no decir la verdad y ser súper sincera no puedo pero la verdad cuesta también pero después claro para mí el misterio es como un gran atractivo mío y es como un gran elemento mío es mi amuleto es ese misterio y cuando lo pierdo me siento que me siento demasiado desnuda pero por ahora me siento muy cómoda igual te agradezco de verdad por por esto hay una idea que me gusta mucho que es la idea de villana por un punto esa heroína que se sube al escenario se convierte en alguna manera en una villana ¿por qué te gusta tanto ese personaje? es apoderarme de algo como la mina hincha pelota que viene diciendo chicos no digan eso o como no violes ¿me entendés? como cosas que es obvio que no deberías hacerlo pero siempre tomada de pesada ¿viste? cuando ya apenas empecé como dar al menos una indicación respecto a algo o demostrarme un poco segura siempre fue como tema para que digan que yo soy una pesada que yo soy una una rompe pelota que soy muy autoritaria que todo malo ¿viste? lo que nos pasa a muchas mujeres y entonces como que me apoderé de eso también así como me apodero del Tortillera y me apodero de todo lo que quieran decir me parecía que villana era como algo que puedo hacer es lindo ser villana también es más fácil me parece y mil veces más divertido y dentro del Rock yo siempre me sentí como que me veían como una villana ay shit ahora no nos podemos tirar pedos acá no podemos hablar mal en la mina en el camarín y no amigo que se yo nunca deberías hacerlo pero bueno los pedos no si quieren digo las flatulencias me parece algo que hagan hagan pero pero me parecía además como entendí en un momento como que subirte un escenario y tener un personaje es muy importante es muy importante porque después te bajás y sos vos de nuevo y vos estás intacta estás como clean y y el personaje quedó ahí y es un gran escudo tener a alguien con tanta confianza es alguien quien yo quiero ser igual esa Marilina que está ahí que unos amigos le pusieron un nombre Marloni porque es como un Tano malo a Jere y a Moma les mando un beso también así que ese es Marloni Marloni se sube al escenario y la rompe y yo todos los días trato de ser un poquitito más Marloni bueno pero también digo tenés un disco que lo respalda en el sentido de bueno que tenés rock bueno acá tenés rock acá tenés no digo en un punto es como que avasalla eso también no la música sí sí total y es súper sincero es un disco que habla de quién soy de habla incluso de mis problemas con el tabaco o sea de mis problemas sea una boludez sea algo grave grande y eso me gustó como esa sinceridad y esa cosa que a mí me gustan los artistas que si yo sigo y escucho y me mandero de ellos ¿no? ¿y cómo está con el tabaco? siempre lo estoy dejando bien en mi celular en mi fondo de pantalla dice no fumes entonces todos los días me dan más ganas de fumar creo así que me estamos quedando no tenía ganas pero ahora que lo veo ahora que lo veo me ¿y hace cuánto dejaste el último? ante anoche yo ya no compro más además soy un horror de ex fumadora porque es como que le fumo a todo el resto porque si tengo en mi casa no está fumo en la cama todo tengo una caja acá no te voy a sacar cigarrillo pero te sacan un sendero mirá bueno uy tenés un tenés un disco que estás abandonando por uno nuevo pero digo quiero simbolizar esto de que también el fuego de alguna manera estás prendiendo fuego algo que querés quemar y que ya no querés que esté o convertirlo en otra cosa y también estás encendiendo como una nueva etapa entonces si tuvieras que quemar algo de lo que pasó ¿qué quemás para que aparezca algo nuevo? algo mío y yo yo quemaría todo lo que ya hice porque me da mucha vergüenza mirarme en el pasado para mí lo mejor siempre está por venir así que sí quemo todo o sea ya está lo que no quemo lo he compartido quizás mis discos mis primeros discos los quemaría quemaría las fotos en las cuales estoy con el pelo planchado qué feo ¿por qué nadie me avisó? nadie me avisó esto es un laburo que tienes ahora con él ¿no? no y hoy llovió acá el día de hoy y me bañé en la mañana mala decisión así que pido disculpas es un regalo ah lo del anillo 0800 roach el anillo de plata para que yo esto sí no sé si me va a quedar muy bien lo puedo intentar llevar con gracias y una de las preguntas que tenemos al final es si vamos a la cajera de tu vida ¿cuál es el momento que te convierte en Marina Bertoli? no sé ¿sabes qué? había pensado como te había dicho me olvidé que era la nota hoy nunca leí el papel que me pusieron con las entonces no preparé nada y dije voy a preparar no preparé nada yo siento que que no no soy yo todavía como que siempre estoy en búsqueda de eso y por eso destruyo todo todo el tiempo formo bandas las destruyo armo discos después los odio y los toco distinto en vivo y hay como una construcción constante y un montón de personalidades viviendo que que no no sé cuándo o sea porque no sucedió todavía y quizás nunca suceda esa búsqueda eterna que te hace ir para adelante gracias por venir por por la esencialidad de nuevo y nada todo lo mejor la última pregunta es que te preguntarías es muy difícil eso porque me pregunto muchas cosas todo el tiempo porque soy muy neurótica creo que la pregunta es por qué no paras un segundo de criticarte y de hacerte daño o sea cuándo va a ser suficiente ni siquiera cuando te pasan las cosas más lindas te podés dar esto jamás jamás no existe no me puedo dar cariño entonces when is enough me entendés cuándo me gustaría algún día decirte che ya me hice la palmadita esa es la pregunta gracias un gracias pronto gracias me yo yes me 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 Gracias por ver el video.